¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser un poco como los que hacía hace un montón de tiempo que simplemente me ponía en internet a mirar cosas y veíamos ropa, etcétera, etcétera. Eso ahora lo hago en Twitch pero bueno, de vez en cuando también me apetece subirlo por aquí para YouTube y también para que sepáis lo que os estáis perdiendo si no me seguís en Twitch. Así que chavales, a seguirme en Twitch. Anda, que nos lo pasamos muy bien por ahí todo el mundo. Si seguís el canal con regularidad sabéis que hace un par de vídeos e hice una colaboración con la página Letyshops os sirvió tanto y lo petasteis tan fuerte que quieren hacer otra vez algo conmigo y que os vaya diciendo las novedades que vayan teniendo ellos en la página porque han visto que le habéis dado un montón de bombo, de verdad. Así que muchísimas gracias a todos y hay un par de novedades que nos van a servir mucho a la gentecita que compramos ropa online. Habrá gente nueva, si no sabes lo que es Letyshops, rápidamente te explico. Es un servicio de cashback, ¿vale? Significa que te devuelven dinero cuando tú haces compras online en las tiendas con las que ellos colaboran. Simplemente ellos tienen acuerdos con las tiendas para atraer clientes hacia estas y de esa forma les dan un porcentaje. ¿Vale? Y de ahí que a ti te devuelvan un poco de dinero. No es que el dinero se genere de la nada. Lo que os dije en el anterior vídeo y que me mola a mí, que te registras de una. ¿Vale? Te metes a la página, inicia sesión con Google y ya estás registrado. Tienes el link de registro en la primera línea de la descripción. ¿Vale? Muy importante. Hermano, mandatorio. Instálate la extensión del navegador. A veces nos meten estas cosas en plan de vengas, instálatelo, no te va a servir para nada. Brothers, te metes a Adidas, por ejemplo. ¿Vale? Que han empezado a colaborar con ella y te avisa directamente por aquí por si no te has enterado. Ahora trabajan con Adidas también y han metido también Rebook. Así que muy guay porque antes no estaban con esto. Ya os dije que iban añadiendo empresas. Así que súper bien. Además de estas dos nuevas, ya os dije, tenéis un montón. Tenéis FoodShop, tenéis FoodDistrict, tenéis Nike, tenéis Puma, tenéis Converse, tenéis Vans, Bershka, tenéis el Corte Inglés, que el otro día me compré dos packs de Boxers. Son rebajados. Uf, atento a esto, que me han dicho también que es nuevo, tío. Me han metido cosas nuevas todo el rato. Asos tienen una promoción ahora que si te haces una cuenta nueva o si eres nuevo, te puedes hacer la cuenta nueva aunque no seas nuevo, ¿vale? Que Asos no se entere, pero puedes hacerte la cuenta. Te dan hasta un 10% de descuento en la compra que hagas, así que también, muy bien. También han aumentado un montón el cashback en la página Zoom. Lo han subido un huevo, es bastante, ¿vale? No suele haber tanto, así que aprovechadlo si suele usar esa página. Así que eso, lo recuerdo, chavales. Primer link para registrarte y segundo para el tema de la extensión. Nada, por ahí lo tenéis. A ver, señores míos, como os he dicho, en este vídeo vamos a estar mirando ropita por aquí. Voy a comprar alguna cosita, os voy a enseñar algunas cositas que ya he comprado y que ya las tengo en casa. Y os voy a enseñar también algunas cosillas que me gustaría comprarme, pero me lo tengo que pensar porque ya sabéis que no me gusta estar gastando dinero todo el rato, porque, lógicamente, ojalá, ¿no? Pero no me sobra. Entonces, a ver, en Paxan, me preguntáis mucho por la página Paxan. Sabéis que aquí venden Fear of God de Essentials, ¿vale? La gama más baratica de Fear of God. Y por eso es por lo que yo creo que muchos conocéis Paxan, ¿vale? Pero he estado mirando un montón la página y hay cosillas súper chulas. Hay camisetas súper, súper guapas. También hay gorras súper, súper tochas, que es lo que yo me gustaría pillarme, la verdad, porque me cuesta un montón encontrar gorras. Y os voy a enseñar algunas de mis camisetas favoritas que he encontrado por aquí. No sé si me terminaré pillando alguna, porque es que las que más me gustan son de color negro y ya tengo un montón de camisetas negras. Entonces voy a tener que achantar bastante. Eso sí, cuida con los precios, porque es de Estados Unidos. Entonces, claro, te va a aumentar el tema del envidio, te va a aumentar un poquito en temas de tasas, ¿vale? Pero os lo cobran todo aquí en la página. Luego, cuando llegue a España, no os van a cobrar aduanas extra. Tienen un montón de camisetas de este rollo, desgastadas, que me gustó un montón, tío. O sea, son la polla. Estos colores de camiseta que a mí me encantan, ¿vale? Son la hostia. Mira, Char, esta es una de las que os digo. Yo quería pillarme esta. He visto lo de los Power Rangers y he dicho, hermano, yo esto lo tengo que tener. Vamos a ver qué me estás diciendo. Pero claro, tío, no me quiero comprar más camisetas negras, de verdad. Hay que achantar un poquito. Pero tienen un montón de estas, tío. Además, con el loguito, como con letras... No sé si son chinas, no sé si son japonesas, no sé dónde serán, ¿vale? No tengo ni idea. Si alguien lo sabe, pues que me lo hagas saber en los comentarios, porque me inspira bastante curiosidad, la verdad. Esta mola un montón en este color. Color guapísima. Este color es la hostia también. Pero también tienen marcas como Tommy. Tienen marcas de skate como Huff, por ejemplo. Tienen Kappa. Tienen... Es que mira, tienen hasta Puma. Esta está súper guapa también. Colabo con FaceClan. Tienen un montón de merch de Biggie. Tienen por aquí, mira, Led Zeppelin. Tienen de un montón de películas también. ¿Quién ha pillado la referencia? A ver, a todos. Todos los que lo habéis visto lo habéis pillado. Esta mola un montón. Es como con el dibujo full mal dibujado, tío. De XXXTentación. De Snoop Dogg. Es que hay muchísimo, tío. No sé cómo será la calidad. No tengo ni idea. Si alguno vivís en Estados Unidos, habéis comprado alguna vez en Paxan. Si me podéis decir qué tal están las camisetas que tienen ellos de su marca. Me lo podéis poner en los comentarios y tal. Luego, mira, qué es de las camisetas estas de rayas que tanto os gustan. Yo tengo una, sabéis, que siempre me preguntáis por ella. Está bastante, bastante. Todos me gustan bastante los colores, sinceramente. Esta me ha molado un montón también. Me ha recordado el videoclip de Taze Up Rocky, de Peisos, de hace un montón de tiempo. Que salían bebiendo los Foris. Ojalá no estuviera solamente en color blanco, tío. Esta me mola un montón. Esta también. Esta de Spiro está guapísima. Hay un huevo de camisetas, de verdad. Camisetas voy a chantar primero. Quiero vender algunas que tengo, ¿vale? Y luego ya veremos cuál cojo. Y lo que me quiero pillar seguro, y esperaré un poquito, a ver si me lo meto en el pedido también, son unas gorritas. Aquí hay gorras bastante guays. Me cuesta un montón encontrar gorras porque suelen ser bastante malillas. No me inspiran confianza. Sí que me gusta la forma y creo que me quedarían bien. Como una que tengo rosita de Hav, que me habéis preguntado un montón. La compré en Polemo Shop. Y aprovechando esto, también os cuento que cuando compré la gorra, pues, y tú, el dueño de Polemo Shop, me envió también unos pantalones bastante guapos de Wasted Party. Quiero hacer algún recortito por ahí porque son como demasiado largos para mí. Así que estoy esperando ahí aprender un poquito a coser para luego rematarlos bien y no cargármelos. Pero están bastante, bastante tochos. Pax han hecho bastantes colabos con Playboy, ¿vale? Esta gorra me encanta. Es súper sencilla. Es una gorra blanca con el Playboy en negro, pero me flipa, ¿vale? Me gusta muchísimo el loguito de Playboy. Siempre me ha gustado. Y además está Wattboard, que es colaboración oficial, ¿vale? Con Playboy. O sea que, tocho. Además, mola porque ves reviews de la gente. Y esto es muy importante. Aquí esta persona está diciendo que la parte ajustable no se va abriendo poco a poco, que le pasa un montón de gorra, sino que se queda en su sitio. Y eso viene muy bien. Aquí antes me he añadido yo otra que me ha gustado bastante, que es de Death Row, que es una discográfica de la época Gangsta Rap. Me rento un montón, no tengo ninguna gorra negra. Además, me recuerda hace, pues, como 4 o 5 años así que escuchaba un montón de este rap, del Gangsta Rap. Esta me la voy a pillar 100% y la otra que os he enseñado de Playboy también. ¿A cuántos salen? Vamos a verlo. Porque pone aquí 18 euritos. No. A España salen estas dos cosas por 61 euros, ¿vale? Entre envío, entre taxes, pues, se te hincha bastante el precio. Como digo, me he costado un montón encontrar gorras que me molen. Entonces, mira, esperemos a ver qué tan buenas son. Entonces, bueno, cuando compre un par de cositas más voy a hacer un vídeo enseñando todo lo que he comprado para este verano. Así que, bueno, suscríbete al canal, hermanito, si quieres ver ese vídeo porque lo estoy maquinando. Lo iba a hacer para hoy, pero es que al final voy a comprar más cosas, entonces ya me voy a esperar. Por otro lado, quiero comprarme estos pantalones de H&M que ya os enseñé. Ya los habéis visto algunos, pero bueno, os los vuelvo a enseñar porque me seguís preguntando bastante. Y estoy esperando a que se pueda salir y a que se pueda ir a las tiendas, ¿vale? Porque me lo quiero comprar en tienda, me da bastante rabia gastarme solamente 10 pavos, que es lo que vale el pantalón. Que me lo envíen online, que probablemente me cobren envío. Entonces, me da un poco de perezota porque tengo una H&M cerca de casa. Son 9,99 y está súper bien, súper recomendable. La verdad, dura muchísimo este pantalón. Señores, algo que he comprado y que ya me ha llegado y que lo vais a ir viendo son, lo primero, estas camisetas de Uniqlo. Que estoy siendo su pesado con ella, pero la verdad es que me rento un montón. Pero también es que me habéis preguntado un huevo, que qué talla me he cogido yo. Señores, yo uso la talla L y mido un 80, ¿vale? Entonces, hacer más o menos el cálculo. Yo tengo esta de aquí, que me compré hace unos meses y recientemente me he comprado esta marroncita. Muy bien, la verdad. Veremos a ver qué tal con los continuos lavados. Tiene pinta de que va a ir bien, pero nunca se sabe. También otra cosa bastante guay que yo me he comprado son calcetines de aquí, ¿vale? Si queréis calcetines de colores, es lo que más os recomiendo ahora mismo, y Uniqlo también. Hay un montón de colores, como estáis viendo. Vale, yo me compré. Veo que van quitando y añadiendo. No sé si es en cuestión de cómo se agota, luego meten otro color que no estaba. No sé en función de qué va, ¿vale? Pero yo me compré este gris que estáis viendo por aquí. Me compré uno rosita, que no veo ahora mismo. No sé si es que lo han quitado, como digo. Me compré este de aquí, que pone khaki, pero es como un color crema un poquito más oscuro. Está bastante bien. Y me he comprado este marroncito. La calidad es muy buena, ¿vale? Es muy, muy buena. De hecho, llevo los grises ahora mismo y son súper cómodos, súper suavecitos. Echar un vistazo a la talla, ¿vale? Si tenéis más de un 43, os debería ir muy bien. Pero si tenéis menos de un 43, be careful. Porque quizás os vayan grandes. No sé por qué no hay más tallas. Yo lo que os recomiendo es que os compréis 4 y os salen por 10 pavitos, ¿vale? Súper bien. Sale un precio que flipas para la calidad que tiene. Me compré unos shorts que están muy bien, que de hecho salen aquí, que están como arrasando. Ya no salen. Que mira, son estos de aquí, de verdad. Yo me compré estos, ¿vale? Concretamente. Están bastante bien, lo que pasa que me esperaba que fueran un poco más mate, ¿vale? Brillan un poquito, no mucho, ¿vale? Pero sí que yo soy muy exquisito con eso. Y pensaba que iban a brillar un poquito menos. Pero bueno, me molan igual, ¿eh? Me da bastante igual. Estos están muy guapos también. Es un color muy bonito. Pero luego también los tenéis en negro si queréis algo bastante más sencillo. Y también, bueno, tenéis colores cantosos también como este amarillo, este fosforito o el rojo. Muy recomendable para veranito. Yo lo caté con un código que pusieron, ¿vale? En cuanto lo pusieron lo pillé y me salió por 22 pavos. Así que perfectísimo. Y algo de lo que no se habla nunca, no lo he visto en prácticamente ningún canal, chavales, es de la ropa interior, los boxers, tío, los gallumbos, los calzoncillos, como lo llaméis vosotros. Os voy a enseñar los que me compré en el corte inglés. Nunca he comprado en el corte inglés online, pero mira, pues justo aprovechando que funciona la cosa esta del cashback. Aquí me saqué un dinerito. Lo estoy pillando gustillo a esa mierda, te lo digo. Ropa interior. No sé si os jode a vosotros también que se os rompan los gallumbos. Es lo peor del mundo. O que se dé de sí el elástico no es algo agradable. Nunca lo ha sido. Chavales, yo aproveché que estaban rebajados estos de la cost a 31 pavos, 3, te salen por 10 euros cada uno. Not bad, la verdad. A ver, comparado con precio de mercadillo, pues es caro. No me jodas. Pero quiero ver si estos duran más, ya que son más caros, pues dime por Dios que son mejores. Y me pillé estos y otros de Tommy, que ahora mismo no salen disponibles, no sé si se han agotado o qué. Pero echadle un vistazo cuando veáis el vídeo, que a lo mejor siguen. Los únicos que me han durado un montón son los que me compré de su prima hace más de un año y medio. Siguen como el primer día. Eso sí, tened cuidado si los compráis porque es como un pantalón corto. Son enormes, ¿vale? Pillaos la talla ese porque si no te llega el gallumbo a la rodilla. No cap, o sea, lo digo totalmente en serio. No sé si os ha gustado este tipo de vídeo, como un directo, pero hecho en vídeo, resumido, etcétera, etcétera. Repito que si os gustaría ver más este tipo de vídeo, pero ya más largo, enseñando un montonazo de cosas más, por Twitch lo hago. Aquí pues llevo 30 minutos de grabación que los intentaré resumir en 15 o así. Y por Twitch a lo mejor me he llegado a tirar dos horas y media mirando cosas. Así que, pues bueno, que yo creo que os puede rentar si os molan este tipo de cosas. Os recuerdo lo de Letyshops, tenéis los links en la descripción, ¿vale? Súper útil y la verdad que sí que os ha sido muy útil porque lo habéis petado. Espero también que os haya sido útil este vídeo. Si habéis visto alguna página que quizás no conocíais o no os atrevíais a comprar o tenéis alguna duda que haya sido resuelta. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense todos y adiós. Cuídense todos y adiós.